Hola a todos, mi nombre es Ángel David Rodríguez Canales, estudio en el Instituto Dr. Modesto Rodas Alvarado. Estoy en tercero de BTP Informática, sección 2, y mis profesores se llaman Gustavo Manueles, Rolando Delgado, Wendy Paz y Rona López. El día de hoy les voy a explicar qué es Core & Drown y para qué sirve. Comencemos. Core & Drown es un software informático de edición gráfica avanzado que incluye diversos tipos de funciones de alteraciones y transformaciones de imágenes y páginas. Es una aplicación informática de diseño gráfico, es decir, que usa fórmulas matemáticas en su contenido. ¿Para qué sirve? El usuario de un paquete de programas de Core & Drown puede elegir entre varias versiones, entre las que se incluye una diseñada para usuarios no profesionales y estudiantes, otra para diseñadores gráficos profesionales y otra para ilustraciones técnicas. Dentro del conjunto del programa hay herramientas para organizar colecciones de imágenes y captura de pantalla. El paquete técnico también incluye herramientas adicionales para hacer dibujos técnicos de precisión. Las versiones del paquete contienen una herramienta básica para crear y editar gráficos vectoriales, también conocidas como Core & Drown. Core & Drown tiene ventajas y desventajas, pros y contras. Les voy a enseñar cuáles son las ventajas y desventajas de Core & Drown. Se puede guardar archivos en formato PDF, JPG, PNG, etc. Es multipáginas ya que la mayoría de los editores gráficos no lo son. Es compatible con muchos programas incluidos los de Office. Es de edición rápida, intuitiva y con rapidez. Puede realizar trabajos complejos. Tiene la mayoría de herramientas con un conjunto de programas de diseño gráfico. Es muy popular y puede encontrar muchos tutoriales en ayuda en internet. Desventaja. Se vuelve inestable cuando se trata con archivos grandes y se utiliza mucho el Zoom. Vuelve lenta a la computadora porque utiliza muchos recursos. Es un programa que tiene funciones genéricas para el diseño gráfico. No es compatible 100% con Windows, por lo que a veces deja de funcionar. No es compatible con programas virtuales gratuitos como InScape. Se requiere licencia de uso comercial. Este es el ejemplo de CorelDRAWN. Aquí miramos a Miquel, que le cambiaron el color. También se puede distorsionar la forma, cambiarle la forma. Pero aquí solo es un ejemplo. Ahí le vemos que de rojo lo pasaron a amarillo. Ese es el ejemplo de cómo se trabaja en CorelDRAWN. Muchas gracias por prestarme un poquito de su atención. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado y que les haya entendido. Saludos y bendiciones para todos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.